Música 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 Si es que no se ve Hostia de puta madre Que hace que es la hoja Por que esta me ando aqui ¿Dale? 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 Me he quedado todo dormido He visto el espacio Una pregunta ¿Como que es? Tienes que esperar que hay una pregunta ¿Por que esta me ando aqui? Jajaja 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 Que me estoy meando Jajaja 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 ¿Por que esta me ando aqui? Jajaja 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 Jajajaja Pones afectaces Está meando de verdad Ahí metiéndose en el papel Me miro así que me estoy bajando el papel Y de repente me miro y veo una sombra así Tu entufa meado Realista, realista Coño La meada radiactiva Cara loco que llevo Esto te lo viene la vida real tío Esto te lo viene la vida real tío Si yo yo Si esta todo mojado Vaya miro Si esto tiene que Es que es demasiado No La había pegado La había conseguido tío Es que he hecho ahora Es que he hecho ahora tío Es muy bien todo me cambia Es buenísimo No 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 No